Mira, hermana, sé que yo pienso que todo esto es fruto de lo que estamos haciendo Y mira lo que hemos logrado, bueno Sinceramente, igual es cuadrico porque igual pienso en ella A veces todo es tan difícil, las decisiones matan Aunque sea necesaria, todo va a estar bien Todo pa' mejor, y no me quieras creer Pero Me la paso en el estudio Haciendo música porque yo sé que esta una eres mi musa Y escribo pa' ti Me la paso en el estudio Haciendo música porque yo sé que esta una eres mi musa Y escribo pa' ti Esto es un amor extraño, ya está bien, nos alejamos por el daño Hace meses que peleamos como si fuéramos extraños Y era tacaño, el amor que notamos Y ese año estábamos de luna en miel Haciéndola hasta en el baño Y reconozco que fallé Así como tú fallaste La vida está complicada Sin ti, esto es un desastre Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que sacar esto adelante Los dos tenemos las metas claras Pero juntos todo era un desastre Pero en la cama reglábamos Siempre nos echábamos, Mateo Siempre lo hacíamos fantástico Veníse de ver a lo magnífico Rico era tocarse en automático Sabiendo hacer lo que nos gustaba Conociendo donde tocamos Un elixir Aunque a veces no te recuerdo Te tengo en mi mente Constantemente, sin importar el que dirán Porque no sabes lo que se siente Que la persona que en verdad ama Este es pero no este parte Estoy muriendo lentamente Las veces que me tocaban Me torren por las penas Me inyectaba felicidad como ninguna demás Pa' mí tú eras la única Que en mi neuro la llena Las otras funcionan pa'l rato Tú forever y eso quema Mira, yo he tenido la suerte De encontrar La gente indicada pa' seguir con este camino Me la paso en el estudio Haciendo música porque yo sé que esta una Eres mi musa Y escribo pa' ti Me la paso en el estudio Haciendo música porque yo sé que esta una Eres mi musa Y escribo pa' ti Me la paso en el estudio Me la paso en el estudio Y una de mis chicas La sacamos del estadio Y escribo pa' ti Me la paso en el estudio Siempre partimos de un comienzo Y espero que Esto no tenga final El Mattio